Este vídeo está patrocinado por Eneva.com, donde tenéis todas vuestras tarjetas prepago, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, así como saldo de los diferentes sectores de España y Latinoamérica para comprar más baratito. Enlaces en la descripción. Muy buenos a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Comienza el show, comienza el espectáculo. Hoy se ha producido la primera audiencia preliminar de cara al juicio administrativo que se pretende que se celebre el día 2 de agosto entre Microsoft y la FTC. Este juicio, por supuesto, no ha empezado todavía. Y como digo, este juicio no ha comenzado todavía. Esto es una audiencia preliminar, lo digo para los que aún andan perdidos y nos vienen a informarse a la casa del Fake Insider. Bueno, esta audiencia preliminar se ha celebrado hoy. Una llamada de aproximadamente unos 30 minutos entre el juez administrativo Mike Chappell y las partes, tanto los abogados de Microsoft como los abogados de la FTC. En este vídeo os voy a contar qué ha pasado y qué sigue con el caso de Microsoft y Activision contra la FTC. Y también tenemos que hablar ni más ni menos que de Game Pass. ¿Qué está pasando? No ha habido una quincena y todas las alarmas se han encendido. Voy a explicar todo lo que está ocurriendo con Game Pass y qué esperar a lo largo del mes de enero porque yo os recomiendo una recomendación muy sutil. Que no os despeguéis de este canal de YouTube, que no os despeguéis de Twitter porque se vienen cosas bastante interesantes en las próximas semanas, ¿vale? Así que chicos, antes de nada, como siempre, recordaros en primer lugar que estamos sorteando dos copias de One Piece Odyssey en la plataforma morada. Ya sabéis, suscriptores de Prime y de Tiger One el 10 de enero sabréis los ganadores. Podéis participar cuando queráis. También, por supuesto, recordaros que os suscribáis a este canal que activáis la campanita para estar a la última de todo lo que ocurre con Xbox. Y nada, chicos, que ya hemos hecho todas las presentaciones. Tenéis los enlaces de Neva también en la descripción por si queréis comprar algún juego de cara a los reyes. Y vámonos, que nos vamos. Y en primer lugar, chicos, tenemos que hablar de Game Pass. Y es que hoy, primer martes del mes de enero, todos esperábamos una quincena de Game Pass. Esto, por supuesto, no se trata de vendedores de Crecepelo que encontráis en Twitter, los cuales os venden la moto. Si no, la realidad, Microsoft siempre ha tenido un patrón que normalmente los primeros martes de cada quincena daban una quincena de Game Pass. Y en este caso, no es una cuestión de información privilegiada como se han intentado vender algunos desde el mes de diciembre, que la quincena llegará el día 3. No, chicos, simplemente es un patrón que tenía la empresa y un patrón que no se ha cumplido, lo que, por supuesto, ha propiciado en borradas de Twitch de toda esta gente, de todos estos gurús, de todos estos tabernillas, como bien dice nuestro amigo Simmons. Y bueno, a lo que quería llegar con todo esto es que, a pesar de los vendedores de Crecepelo, tú, yo y cualquiera que siga el patrón de Microsoft a la hora de añadir juegos a Game Pass, sabía que los primeros martes de cada mes, o de cada quincena, teníamos esos juegos y no ha sido así. El primer martes, día 3, no lo hemos tenido. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente, ya os digo, no hay información privilegiada a la hora de las quincenas de Game Pass, no hay nada de ese estilo, sino simplemente seguir la lógica. La lógica no se ha cumplido y esto, por supuesto, ha hecho que mucha gente se extrañe, se preocupe o piense que van a cambiar las cosas en Xbox. Y yo, pues en este momento, ya sí he decidido preguntarle a alguien que está en marketing de Xbox. Me ha comentado rápidamente que todo esto está relacionado con el retorno de las vacaciones, ¿vale? Todo esto está relacionado con el retorno de las vacaciones de los trabajadores. Como sabéis, hoy mismo, 3 de enero, si seguís algunas cuentas de Twitter de algunos trabajadores de Xbox, como el mismo Jason Ronald, habréis visto que hoy ha sido cuando se han incorporado a las oficinas y es por eso que todavía no tenemos la quincena, pero no hay de qué preocuparse, creedme, porque muy pronto vais a tener la quincena. No voy a poner la mano en el fuego por ningún día porque no sé qué patrón va a seguir y no tengo información privilegiada sobre ello. Y esta persona de marketing no me ha dicho una fecha exacta, pero la palabra es pronto tendréis esta primera quincena de Game Pass. Es decir, hay primera quincena de Game Pass, lo único que hoy no se ha publicado por el simple hecho de, como os digo, vacaciones. Vacaciones, los empleados reincorporándose y, bueno, básicamente, que estamos en estas fechas todavía un poco locas. Tú en tu trabajo estarás todo un poco dislocado, como yo en el mío y como todos, ¿vale? Nada más, no hay más drama, no hay informaciones privilegiadas, no hay que vender igloos en el desierto, no hay que vender crecepelos. Simplemente, Microsoft tenía un patrón, ese patrón se ha roto y ya está. Y habrá que esperar simplemente a ver qué ocurre. Ahora, señores, tenemos que hablar de lo que va a ser un 2023 de Xbox. Muy rápidamente para recapitularos y, como os he dicho al principio del vídeo, creo que debéis estar atentos a estas próximas semanas, ya que probablemente tengamos muchos anuncios importantes de Xbox. ¿Cuáles serían estos anuncios? Pues, bueno, por un lado, obviamente, el anuncio de este evento y, por otro lado, la posible apertura de reservas tanto de Redfall como de Starfield, que, como sabéis, ya han dado de alta en la web de Bethesda de soporte, las diferentes fechas y algunas dudas, unas FAQ, que se llaman las Frequently Asked Questions, de tanto Redfall como de Starfield. Las podéis ver. Podéis ver que en Starfield confirma el tema de la primera mitad del 2023. Esta página se actualizó ayer mismo, así que atentos a esto, como os digo, porque normalmente cuando suben esto de soporte significa que las reservas están muy, 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 muy cerca. Y a mí me están diciendo que muy, 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 muy cerca tendremos la reserva de Starfield. Muchos me preguntáis acerca de ediciones de Starfield, de si consolas de Starfield. Realmente lo desconozco. Yo ya os dije que iban a tirar en términos de marketing la casa por la ventana en Xbox de cara al lanzamiento de Starfield. Os lo comenté en primicia y en exclusiva. Una campaña de marketing a la altura de la quella del Halo 3 de antaño. Así que muy atentos y, por supuesto, edición coleccionista sí que parece que va a haber por las filtraciones que tratamos en el canal acerca del relojito de Starfield. Pero el tema de una consola temática del videojuego y demás os tengo que ser honesto y sincero lo desconozco por completo. Así que simplemente os insto a que estéis atentos a este canal y a mi cuenta de Twitter y a la plataforma morada porque vamos a tener noticias importantes en las próximas semanas. Repito, muy importantes. Así que atentos os lo digo con total honestidad y sinceridad. Esto no es una vendida de crece pelo como vemos habitualmente. Así que simplemente eso. Atentos a las reservas de Starfield, a las reservas de Redfall y, por supuesto, a este teórico evento que probablemente tengamos el anuncio pronto. Las cuentas de Xbox están calentando bastante el panorama, tanto la de Game Pass como la de Xbox oficial y creo que el ambiente se nota caldeado de cara a anuncios importantes. Y, en fin, chicos, vamos al núcleo principal del video de hoy o al tema principal y es que en este caso, como llevo comentando todas las semanas anteriores, hoy era un día importante porque hoy se daba el pistoletazo de salida a todo el proceso administrativo que actualmente está intentando llevar hacia adelante la FTC para, con la intención de bloquear la compra de Microsoft sobre Activision Blizzard. Como tal, hoy se ha realizado una audiencia previa. Hay mucho inculto, mucho analfabeto, mucha gente que no está leída que se creía que el juicio empezaba hoy o que hoy era el juicio y, obviamente, eso es falso. El juicio actualmente está fechado para el día 2 de agosto del año 2023. Hoy ha sido una especie de audiencia previa, una especie de presentación. Yo lo tomaría, yo personalmente, como profesional del derecho, lo que os puedo decir básicamente, es que esto es una especie de presentación de las partes, ¿vale? Un acto en el cual se presentan las partes rápidamente y que en el cual, bueno, no podemos sacar muchas conclusiones, pero sí hay declaraciones e informaciones interesantes de cara al futuro de la adquisición que, sin duda, hay que comentar. Antes de meternos de lleno al tema de la audiencia, os tengo que comentar el tema que ha ocurrido hoy, una cosa que ha acontecido hoy que es precisamente que los empleados de Zenimax de control de calidad han votado a favor de sindicalizarse y como sabéis, Microsoft había adquirido un acuerdo de neutralidad. ¿Qué significa eso? Que en caso de que estos trabajadores se quieran sindicalizar, Microsoft no le va a poner muchas trabas a este proceso. Algo que realmente me ha hecho recapacitar hoy y he entendido muchas cosas y es precisamente por el lado de Sony que, como sabéis, está siendo la principal oposición a este acuerdo. Creo que uno de los factores principales es precisamente que Microsoft es una gran tecnológica con muchísima influencia, no solo en los videojuegos, sino en la industria tecnológica en general, que, precisamente, si consigue esta sindicalización de los trabajadores, es algo que Sony no quiere. Ya sabéis que los derechos laborales, el buen estado de los trabajadores con una empresa japonesa, tenemos también los estudios americanos de Sony como NautiDoc, en fin. Ya sabéis que no son muy amigos de los derechos de los trabajadores, del bienestar laboral, de que los trabajadores tengan voz y voto en las decisiones de la empresa. Sabéis que eso Sony y en Japón en general culturalmente no es algo que esté muy a la orden del día y creo que es uno de los motivos principales por los cuales Sony se opone a esta compra, más allá de Call of Duty, etcétera, etcétera. Sony no quiere que se estandarice en la industria del videojuego, Sony no quiere que se estandarice en la industria tecnológica el tema de los derechos laborales que se puedan sindicalizar y que puedan defender sus derechos los trabajadores y creo que no es nada malo ni nada negativo. Pero Sony en este caso con su cultura laboral con amplios informes en el pasado creo que nos hace obviamente entender uno de los motivos principales por los cuales no quieren que este acuerdo se lleve a cabo porque están adquiriendo una gran empresa en la que hay muchísimos desarrolladores y Microsoft ya ha confirmado que se mostrará neutral ante este acuerdo, ante estos posibles acuerdos de unionización que se dicen en Estados Unidos y a Sony eso pues no le gusta porque estamos hablando de un gran número de desarrolladores de decenas de miles de desarrolladores que tendrán la oportunidad de defender sus derechos y como os digo eso es algo que Sony no quiere porque es un estándar que podría o creen que puede perjudicar a sus empresas o a sus negocios a sus estudios en el futuro ¿vale? Para que lo sepáis porque es una cosa de la que poco se habla y como os digo hoy los trabajadores de CineMax han votado a favor de esta unionalización y Microsoft como vuelvo y repito es neutral como ya se alcanzó este acuerdo con el gran sindicato el mayor sindicato del entretenimiento de los Estados Unidos y vamos el mayor sindicato de los Estados Unidos en general que es la CWA ¿vale? Así que yo muy contento la verdad que las personas puedan estamos aquí para entretenernos los videojuegos precisamente para lo que están es para traernos felicidad pues que menos que las personas que nos traen esos videojuegos puedan estar felices y puedan sobre todo tener un espacio seguro y sí un espacio seguro de trabajo y un espacio correcto de trabajo ya que hay mucho historial recordáis por ejemplo en Sony no sé si os acordáis pero en el desarrollo de Last of Us 2 hubo trabajadores que tuvieron que ser hasta hospitalizados ¿vale? o sea que creo que es algo que esas personas que precisamente están para para dar felicidad a los demás para proporcionar entretenimiento a los demás que acaben en el hospital pues bueno ya entendéis a lo que quiero llegar y ya pues en Japón ¿para qué me voy a meter? Japón básicamente hay una cultura enfermiza del trabajo ¿ok? entonces esto era lo primero que quería comentar muy buenas noticias de acuerdo a los desarrolladores en los Estados Unidos de América y ahora vamos a marcharnos directamente obviamente también quiero comentaros que me parece curioso que defensores de los trabajadores de Anticruan que mal estudio como el señor Jason S. Reiger o Christopher Drink de Bloomberg y Games Industries respectivamente ninguno de los dos hacen mención a lo buena que sería esta adquisición para los trabajadores pero para escribir su articulito sensacionalista acerca del lugar de trabajo en Activision Blizzard o en Bungie o en otro cualquier estudio ahí no le preocupan tanto ahí sí le preocupan los trabajadores pero cuando Microsoft compra Activision Blizzard para el bien de los trabajadores ahí no interesa tanto ¿verdad? muchas gracias Quero por los seis meses también ¿vale? vamos a lo que vamos y vamos ya al juicio ya sí que sí qué ha pasado en el proceso más bien se le llama juicio coloquialmente pero es el proceso cómo ha empezado el proceso vamos y en fin como os he dicho la conferencia bueno esta audiencia previa se ha celebrado ha durado una media horita y curiosamente ha tenido problemas técnicos y es que bueno lo explico mi intención era transmitir esta audiencia en esta plataforma el problema que era a través de una llamada telefónica ¿vale? o sea tú llamabas a un teléfono de los Estados Unidos que es gratuito en los Estados Unidos no en Europa y entrabas en esa llamada pues bien de todas las personas que han entrado se han colapsado las líneas y el abogado de Microsoft no podía entrar a la llamada curiosamente pero bueno al final han solicitado más líneas abiertas a AT&T desde este tribunal administrativo y al final han podido seguir adelante con esta audiencia previa pero primero han tenido una especie de eso de problemas técnicos porque se han saturado las líneas de precisamente tanta gente que estaba pendiente a ver qué se decía ¿vale? ha sido curioso cuanto me entonces ya ha entrado el abogado de Microsoft ¿qué ha pasado? pues bueno básicamente se han rescatado ciertas ciertas frases ciertas sí ciertas frases se pueden citar ciertas frases interesantes tanto del lado de la FTC como del lado de Microsoft como tal han estado Beth Wilkinson representando a Microsoft Steve Sunshine del bufete Skaden representando a Activision y bueno como tal el juez ha dicho lo siguiente el juez ha dicho que el liderazgo de las oficinas de competencia quiere que las empresas participen y ofrezcan remedios o resoluciones que haya discusiones el juez en primer lugar ha instado a que negocien a que se sienten a hablar Microsoft y la FTC para reconducir la situación porque un juez habitualmente lo último que quiere es que las cosas vayan a juicio y es por eso que se llega habitualmente a los acuerdos extrajudiciales y un paquete de concesiones o de remedios sería precisamente un acuerdo extrajudicial ¿vale? en este caso a esta afirmación o a esta orden del juez Mike Chappell básicamente ha dicho el abogado de la FTC o el no sé si es abogado o es un agente del gobierno per se llamado James Wingarden ha dicho que no hay conversaciones sustantivas sobre remedios y concesiones en este momento como tal básicamente esta reunión se ha hecho para generar o crear una hoja de ruta un calendario un calendario en el que se darán las discusiones de la liquidación las negociaciones sobre los remedios y al fin y al cabo eso se va a emitir esa orden de programación que como tal todavía no está emitida una vez tengamos esa orden de programación por supuesto la comentaremos en el canal y comentaremos de forma más detallada que sigue en el proceso de los Estados Unidos de América respecto a lo que os digo la FTC como tal ha dicho que no hay conversaciones sustantivas en este momento acerca del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard mientras que Microsoft ya ha afirmado que están preparados para ir al Tribunal Federal porque según Microsoft ellos suponían que la FTC tomaría la decisión de ir a un Tribunal Federal y quieren adelantar ese proceso probatorio ¿vale? como tal ¿qué significa esto? pues bueno ya os lo he comentado en más de una ocasión que lo ideal lo normal y es por eso por lo que a la FTC se le está acusando de actuar en contra de la constitución de los Estados Unidos es que no está buscando tener un juego limpio probar las cosas vamos a un tribunal vamos a probar vamos a demostrar las cosas vamos a mostrar las evidencias vamos a tener un periodo probatorio en el juicio la FTC no quiere eso la FTC quiere precisamente dilatar todo esto y es por lo que está acusado y por lo que tiene una causa perdiente con Axon de la cual conoceremos su sentencia a partir del mes de febrero hasta el mes de junio en esa horquilla conoceremos si la FTC realmente ha violado la constitución de los Estados Unidos o por el contrario no Microsoft actualmente también ha declarado que espera algún tipo de resolución o decisión en los próximos meses y que actualmente espera esas resoluciones positivas con concesiones tanto en la jurisdicción británica en el Reino Unido con el órgano regulador de la CMA como también en Europa en la Unión Europea donde la Comisión Europea está eximilando el acuerdo Microsoft espera la aprobación en estas dos importantísimas y remarco importantísimas jurisdicciones y una vez tengan esto Microsoft comenzará a trabajar ¿por qué son importantes estas declaraciones de la FTC? ¿por qué son importantes también estas teóricas aprobaciones en Europa? pues bueno básicamente se puede decir que son el punto a partir del cual pueden ejercer presión ¿vale? repito pueden ejercer presión ya os digo si la FTC si la CMA y la Comisión Europea aprueban esto a partir de ahí se acelerarán las cosas y si la FTC no quiere discutir ningún tipo de paquete de remedios o de concesiones creo que todo se puede acelerar e incluso el propio juez administrativo Michael Chappell puede acelerar las cosas lavarse las manos como ha hecho en un caso previo en el caso de Illumina Grail lavarse las manos y decir iros a un tribunal federal aquí no tenemos nada que hacer y puede ser porque el proceso administrativo en la FTC como siempre os digo es un callejón sin salida y Microsoft tiene la opción de que el juez diga el juez administrativo de la FTC que no es el juez federal diga oye aquí no tenemos ningún tipo de no tenemos nada que hacer o este problema debe ser juzgado por una por una instancia superior en este caso un tribunal federal y con las aprobaciones importantes como siempre os digo de Reino Unido y Europa ahí simplemente si podríamos tener si podríamos tener movimientos importantes pero vuelvo y repito si la aprobación de Reino Unido y Europa Microsoft actualmente simplemente dice que vamos a esperar estamos de acuerdo con estar en este tribunal estamos de acuerdo con esta audiencia estamos básicamente de acuerdo con todo lo que va a ocurrir en las próximas semanas en los Estados Unidos cuando el juez Michael Chappell emita esa orden de programación en el cual tendremos esa como digo esa hoja de ruta del proceso pero actualmente seguimos en la misma situación seguimos esperando las aprobaciones en Reino Unido y en Europa y mi respuesta para los que queráis ir al turrón los que queréis las respuestas claras, cortitas y al pie básicamente se resumen en esto yo no sé qué va a pasar en Reino Unido pero tienen que aprobarlo yo no sé qué va a pasar en Europa pero creo que lo van a aprobar en Europa en Reino Unido no puedo decir lo mismo estoy completamente a un 50-50 y en caso repito en caso de tener la aprobación de la Comisión Europea y de la CMA no tengo ningún tipo de duda repito ningún tipo de duda que Activision Blizzard será propiedad de Microsoft en caso de que la CMA no apruebe la adquisición de Microsoft y Activision Blizzard estoy totalmente seguro de que Microsoft abandonará el acuerdo de Activision Blizzard tarde o temprano y también por supuesto que Activision Blizzard no será propiedad de Microsoft es por eso que insisto es por eso que soy pesado la final se juega en Reino Unido sobre todo la final en mi opinión se juega en Reino Unido porque creo que en Europa está prácticamente todo hecho no espero sobresaltos en Europa como si lo espero en Reino Unido que me espero ya os lo digo lo mejor que es una aprobación con concesiones o lo peor que es un bloqueo rotundo de la adquisición y de hecho lo que menos posibilidades veo ahora mismo en los remedios conductuales en el Reino Unido por el tema de que este regulador no es propicio a negociar estos remedios conductuales y no creo que quieran sentar precedentes para las futuras revisiones que tengan por delante en este regulador aceptando remedios conductuales entonces como de Reino Unido me imagino lo mejor o lo peor lo mejor estar en un 50-50 y como os digo si en Reino Unido lo aprueban tenemos Activision Blizzard si en Reino Unido no lo aprueban nos podemos despedir y a otra cosa nos vamos con la música a otra parte esta es la situación que tenemos importante para mí y bajo mi punto de vista muy positivo y repito muy positiva la postura bajo mi punto de vista leyendo un poco entre líneas viendo un poco la situación la postura del juez Michael Chappell juez administrativo de la FTC me ha parecido muy positiva repito muy positiva instando abiertamente a las partes a negociar ¿por qué? porque Michael Chappell juez del Tribunal Administrativo de Derecho Administrativo de la FTC sabe lo que tiene la FTC encima con Axon sabe lo que ha tenido encima con la FTC con Illumina Grail básicamente lo que hacen es abstenerse muchas veces yo creo que el juez Michael Chappell en caso de que tenga que tomar una sentencia en el caso de Microsoft Activision Blizzard a día de hoy sería abstenerse porque son conscientes de la locura del descenso a la locura completo de Lina Khan son conscientes de las críticas de la comunidad legal y son conscientes de las críticas general de la opinión pública de la opinión de los diferentes estamentos federales de los Estados Unidos de América de la reputación de la popularidad de la que goza actualmente un organismo público como es la FTC y creo y bajo mi punto de vista de opinión y por lo que he visto aunque esto es un pronóstico o una opinión muy a largo plazo creo que el juez que actualmente el juez administrativo que está pendiente de esto se va a lavar las manos ¿vale? es lo normal y yo si fuese juez es lo que haría digo mira yo no me voy a pelear con vosotros que trabajáis conmigo día a día lo de la FTC yo no voy aquí a llevaros la contraria como un loco pero yo no voy a mojar las manos porque me parece que estáis haciendo chalas ¿vale? juez que ya tiene una edad que ya es mayor una carrera jugar su pellejo por Lina Khan y tampoco se va a jugar su pellejo por Microsoft ¿entendéis? y como realmente está en el jardín de la FTC pues simplemente quiere seguir para adelante ya en un tribunal federal como digo la FTC vuelve repito vista la demanda interpuesta por la FTC no tienen nada que hacer lo repito otra vez no tienen nada que hacer porque no se menciona la violación de ni el Sherman Act ni del Clayton Act ¿vale? es sencillo de entender ¿vale? no son capaces de especificar qué leyes se están violando con el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard por lo que decir que este acuerdo es ilegal es debatir sobre el sexo de Los Ángeles que es lo que ha hecho la FTC en su demanda y es lo que está pasando con la FTC al fin y al cabo es lo que está ocurriendo es lo que estamos informando y lo que estamos viendo cualquier persona con estudios con un mínimo de cultura con un mínimo de interés por informarse lo sabe perfectamente lo sabe perfectamente la FTC tiene un caso muy cuesta arriba la FTC solo busca retrasar esto lo máximo posible y no sé la verdad es que veo bastante bastante complicado la FTC solo quiere solo repito solo quiere retrasar lo inevitable como os digo a Microsoft vamos Lina Khan lo que se dice es que Lina Khan a Lina Khan no se le permitió muchas gracias va bien Lina Khan no permitió al personal de la FTC discutir remedios con Microsoft según dijo Brad Smith y ya os digo Lina Khan está encerrada diciendo que no creen ellos y lo que creo en general viendo todo esto que terminará sucediendo es que a pesar de lo que propongan la CMA y la Comisión Europea si hay concesiones nunca va a ser creo yo pueden cambiar de chip por lo que sea pero ahora mismo aunque apruebe Reino Unido y Europa con concesiones no va a ser lo suficientemente bueno para la FTC y ya os digo va a rebotar en su tribunal administrativo finalmente entrará en un tribunal federal algo que si Microsoft no puede acelerarlo de una u otra manera pues probablemente sinceramente se vaya a 2024 no conozco los entresijos procesales por los cuales esto se podría acelerar y es lo que me hace difícil predecir una fecha pero si no hay entresijos procesales los cuales Microsoft puede aprovechar actualmente lo normal es esperar Activision Blizzard para 2024 de una forma sensata y si todo va a pedir de boca vale así que esto es lo que tenemos hemos tenido la primera audiencia previa para seguir el proceso completo por supuesto te tienes que suscribir tienes que activar la campanita tienes que dejar tu like y por supuesto si quieres también visitar la plataforma morada para tener un contacto más directo y que responda a vuestras dudas en directo pues la podéis visitar cuando queráis que además para los suscriptores estamos sorteando dos copias de One Piece Odyssey que daremos el 10 de enero vale mientras tanto solo puedo agradecer el apoyo agradeceros el cariño hemos empezado el año fantásticamente bien espero que siga así y gracias a Xbox creo que vamos a tener un año 2023 genial que por suerte vamos a disfrutar de la mano gracias a todos por el apoyo chicos stay sexy adios y Gracias por ver el video.